Música Bueno, se acuerdan cuando dijimos que... Hola, perdón, hola a todos, hola a todos, muy muy respetuoso de mi parte Estaba acá con Tosedito, se acuerdan cuando dijimos cuando pasamos en el último video Por la puerta de este lugar, Donaldo, que tenía las mejores milanesas de Mendoza, las más grandes Bueno, estamos camino a Donaldo a cenar con la jefa que está ahí Con Toseo, que está echado acá en el... ahí está Y con papá acá Así que en un ratito vamos a estar ya en el restaurante Es un restaurante, es como una especie de... ¿Lo mitería sería Donaldo o el restaurante? Un restaurante, un restaurante relajado Bueno, un restaurante relajado según la jefa acá Así que nada, nos vemos en un rato, chau Bueno, Tato se ahora Bueno, voy a contar lo que hice hoy Estuve en la escuela de verano También estuve en la pileta, jugamos al fútbol Al 25 ¿Quién es el 25? Apuesto mi vida que te estaba apuntando el medio de la jefa con la cámara ¿Pero qué es el 25? El 25 es un juego de un toque Que hay un arquero y personas Bueno, y esas personas tienen que hacer un toque sí o sí Porque si hacen más de dos entran al arco Y se llama 25 Porque si haces 25 te meten una patadita en el potito Si, te meten 25 goles Y hay reglas en el juego No las voy a decir todas Porque no quiero Hacia acá Que está mano habilita, palo habilita Clac, clac, clac La chilena eran 25 puntos Sí, la chilena eran 25 Golear a 3 Cabecita, no me acuerdo Sí, oye, sí, pongo una chilena Yo hice una chilena ¿Hiciste el gol? Sí No Portones No, no, no Tierra Ay, no, pare Donde hay tierra es en nuestra casa Oh, o sea, en la tierra que hay En el pack El pack de antes estaba limpio, normalito Va, re que Bueno, eso también porque vos no lo limpias ni cagando, loco O sea, si vos ves tierra, amigo Tirale un tropito, brother O sea, no, estaba esperando que vas a dos Te limpie la compu Vos veas, te sentás, jugás, jugás, jugás Papi, tráeme gaseosa, papi, tráeme soda No, papi no Mami, mami, mami Mami, quiero fideos Mami, el arrozito Claro, el señor se sienta a jugar y nosotros somos los chepibes Les voy a mostrar algo que es muy particular de Mendoza Sí, algo muy particular de Mendoza que son las acequias Sí, son esto que ven acá en la vereda Fíjense, está la vereda, ahí está la jefa de Tatoseo Y esta es la famosa acequia Yo soy el famoso Bueno, ahí lo tenemos a toser Guarda que hay ratas ahí, Fran Ah, no, sos re tron Bueno, estas acequias son la peor pesadilla de cualquier persona que no vive en la provincia Porque siempre se bajan del auto y se caen a la acequia, los boludos Estas son para riego, sirven para que no se inunden las calles Sirven para que no se inunden las calles Y sirven para que se rieguen los arbolitos Hay muchos árboles en Mendoza, como verán ¿Qué pasa, Tatoseo? ¡Momento Naruto! Vamos a meter un momento Naruto en todos los videos Ya estamos a una cuadra del lugar Sí, ya sé, estamos usando el orbijo abajo en la nariz Ya sé, disculpen, disculpen, pero si no no podemos hablar Muchachos, ¿qué quieren? Igual de todos modos en esta cuadra y en esta zona Y no es tan, no hay mucha gente Somos los únicos de la cuadra, fíjense Según él, dice que es Spiderman Yo debo ser el dueño de esta casa y te veo arriba de las rejas A él la cagada, pedo que te pedo Te digo, salí acá, pendejo mierda Bueno, estamos llegando Acá en la esquina Fíjense Acá están las mesitas de afuera El famoso Donaldo Ahí está Bueno, el famoso Donaldo Acá está la milanesa más picante de Mendoza Vamos para arriba Con el código QR Bien, igual venimos a hacer el pedido de siempre La milanesa Vamos con la milanesa La gigante acá abajo ¿Hay napolitana? Bueno, entonces Y tiramos dos, una napolitana y una con huevo Esa que te gustaba Con huevo Miren, miren, acá estamos viendo una carta Acá de imágenes de lo que acabamos de pedir Miren esto La simple grande La suiza grande La napo grande La completa grande Esa es la que he pedido Mila de berenjenas No hay chance Estamos filmando porque esto se... Vamos a subir el video a YouTube Entonces estamos haciendo toda la... Claro, por si me ves con la cámara es por eso en realidad Es más que nada por eso No les aviso, viste, por las dudas Porque hay gente que se incomoda con la cámara Y es entendible Porque la verdad que tengas un pelado Filmándote todo el tiempo mientras te hablas Puedes llegar a hinchar las pelotas Pero bueno, por eso preferí avisarme Unas mayonesitas El pancito este, no saben lo que es Estas son unas mayonesitas Y esto es mayonesa Que ahora viene todo en posiditos por el tema COVID Bueno, esta es la típica parte en la que agarramos Y nos llenamos de pan y mayonesa Cuando llega la milonesa no la terminamos por eso Pero eso no va a pasar hoy Nos vamos a clavar las dos milonesas Vamos a explotar Franny, me estás cargando Vení Ah, yo toque, me olvidé Pensé que... Amigo, fue al baño a lavarse la cara y no se lavó la cara No, es que fui a ese piso, me olvidé Pensé que me había dicho yo no No, mami, te le es manchada la cara Casi hace moco la Mari Estaba el vaso dado vuelta Está montando el pancito Este es el famoso cheat meal En donde nosotros agarramos y una vez a la semana podemos comer lo que se nos canta Después toda la semana estamos a dieta porque somos unos Fitness No, fitness no somos unos, al contrario Cacha fitness Muy bueno El pancito Para recomendar Acuérdense La falsa no sé Donaldo en la sexta Y hago chivo porque me gusta la comida Ni siquiera he charlado con ellos Pero es muy bueno Vamos a escuchar la opinión de Toseba acerca de La madaleza y el pancito Está bueno pero no se dice No, no se dice eso Chau, baneado Chau chicos, queríamos aprovechar para despedirnos Este fue el último video que hicimos porque nos van a banear mañana Lo dicen todo el tiempo Chau, chau, chau Come, come, come No lo dije, retroceda en el video No, no, dale un poquito No sé No sé O no O no O no Si, si lo dicen pero bueno no quiere decir que esté muy bien decirlo No Si lo deformas un poco Si lo deformas un poco está bien Porque vos decís Y no se entiende tanto Pero no podés decir la palabra textual Porque no es un buen recuerdo para mucha gente ¿Cómo sería entonces? No está tan ¿Te acuerdas cuando les dije que si nos traían pan Mi mamá comía puro pan Si me poníamos a comer nada Miren esto Acabó Morió Acabó O pan Morió Bueno ahí era justo filmar cuando llegaban Pero ahí está justo llegando Miren esto Miren esto No huele Ahí está la napo Esta es la napo Esta es la napo Y esta es la completa Y esta es la completa ¿Sí? Así que vieron Vieron que no mentíamos Acá en Donaldo Está la milanesa más picante de Mendoza Y no me refiero a picante De que le ponen picante Me refiero a picante De lo grande que es Así que Bueno, pará, pará Pará ¡Pum! Miren esto Toseíto Toseíto No sé si mañana me van a dar ruido Ajá Es imposible que se aguante con las papas fritas Anamari O sea Imposible Yo por suerte A mí Las papas fritas no me gustan mucho No me gustan mucho No como papas fritas Odio a la gente que vende las papas fritas ¿Sale hacer queso guacamole y ser las papas? Mirá, se me va a terminar mi comida Pero... Ahí está, ahí está Esperen Ahora te voy a dejar el ejemplo De que a toseíto a veces le faltan unos caramelitos A ver Está rico Y si mamá, no tiene sabor Bueno Manso Vamos a arrancar a comer Y en un rato seguimos El mismo toseo Que tiene 50.000 puntos en arena Aunque llevaros 50.000 puntos en arena Está enojado porque Me acabo de burlar por como cortó la pilonesa Así que bueno Momento enojo 3, 2, 1 Momento enojo La gran pregunta Y esta es la pregunta que van a tener que responder en los comentarios La gran pregunta Y esta es la pregunta que le quería hacer a todos ustedes Para que pongan ahí en el Milanesa ¿Con limón o sin limón? Yo sin limón ¿Vos con limón? ¿Vos? Me gustan algunos bocados con y otros sin Ah La tiene clara La tiene clara El enano de chiquito ¿Se acuerdan? No sé si han visto los videos que le dan limón a los bebés Los bebés hacen así Bueno Nosotros quisimos hacerlo con el pran también Y el enano Ni se mosqueaba Al contrario Se comía el limón como quería Entonces ahora 10 años después Vamos a ver Si sigue así No, pero metele un Ahí va, ahí va No, a mí no me gusta Dato lo menor Miren como me cagaron Tiene el plato Lleno de papas Ella Tiene el plato Lleno de papas Están al lado de él Para que saquen Me cagaron fuerte Me cagaron fuerte Es un chorón Es un chorón Miren esto Para que vean como me discriminan en mi hogar Pobrecito el pelado Ella tiene su bebida Su vaso con bebida Él tiene su vaso con bebida Y a mí Vacío el vacío Es un chorón No Y ahora como tiene remordimiento Gracias Fran No pueden negar No pueden negar Que esta es la mejor parte De la milanesa a caballo Aprovecha Róbale el huevo A tu madre Porque siempre te lo ha de carajo ¿Qué tal? Yo también me lo estoy guardando Para el final El momento de la noche El momento más Espero en la noche Empezó a chorrer ese huevo Me mueve Ay Los ojos blancos Ay no Ay no No son buenos A ver Es como comerte una ensalada en Mcdonald O sea No Una hamburguesa de podo frito ¿Qué pasa? Si vas al café Te metes un balde de podo Si vas a Mcdonald Te pide una hamburguesa Esa gente que se pide ensalada en Mcdonald Que se pide una verdulería Que vaya una verdulería Él me junta a comer con gente Le tocó el día de su dieta Y tiene que pedirse una ensalada Que vaya una verdulería Si vas a Mcdonald Te tienen que clave una hamburguesa Amigo No me lo coman ¿Ya está? ¿Estás bien amigo? No me la van a recomer Capita que no me la voy a comer No me la voy a recomer ¿Por qué no? Porque me la tomo ¿Quiere dejar todo eso y no quiere que me lo coman? Sale House Tour por donando ¿Puedes mostrarles? Pero no te acerqué tanto a la cámara Bueno, eso viene más Acá hay más Y está por ahí Pero no viene por si acaso ¿Qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer? No es Pelado que me sale de boloncho A ver la pelada ¿Estás dejando esa pelada? Ah, sí Se me está Se me está Se me está Pará, está apuntando como el ojé Mirá esta hermosura, pa La pelada brilla, brilla Ay, mirá esto La pelada brilla, brilla Apuntá bien con la cámara, boludito La pelada Estamos en modo zombie Porque estamos recontra pipones Rellenos Y no nos podemos levantar de la sida Ese es el problema Tenemos acá A una que ¿Cómo duermo? ¿Dos trajes? Bueno, ¿saben cómo duerme mi esposa? La Mari Cuando se empieza a dormir profundo Es como que se le va cortando el cuelo Entonces ella se acuesta así Y a medida que empieza a dormirse Y a estar más profundo del sueño Empieza así Entonces si vos la agarrás No, porque duermen tan lindo Tan lindo duermen Si vos la agarrás Apenas se durmió Vos la ve a la Mari así Si vos la agarrás Cuando ya llevas una hora dormida Está así la Mari Dice que duermo como un muerto Porque se me dan los ojos para atrás Vamos a proceder a tomar un heladito Y después nos vamos para la casita Aprovechamos que estamos enfrente de una heladería Nos clavamos un heladito Y después nos vamos a la casita Miren, fíjense que Donaldo Dace rellenó Nosotros porque vinimos tempranito a propósito Justamente para Para que no esté tan lleno Pero si se ve Si se fija Está bien lleno ahora Y ahora nosotros le vamos a entrar Al heladito Al heladito ¿Por qué? Porque no tiene mucho sabor Uy, casi ¡Pero el pelotudo! ¿Puedo estar? Tenemos a la Mari que nos está contando Una historia de Donaldo Una vez Entraron a robar Hacerme un tiroteo En Donaldo Me acabo de acordar ¿Se cagaron a tiro, amigo? Heavy Pero miren Y no hubo ningún herido No, creo que no hubo heridos No, sí, creo que sí Ah, de una Puede ser Vamos a investigar si hubo A ver, vamos a sacar toda la data de internet Que les contamos si hubo heridos o no Para más morbo ¿Puedo contarlo? Sí, lo voy a contar todo seo Bueno, no, pará que hay muy poca luz acá Vamos acá No, de la calle no ¿Cuál es el ejemplo que le querés dar a tu hijo? De la calle no Que está en las acequias Bueno, estamos cruzando Ay, viene una moto re rápido Ay, dos motos re rápidos Han venido ya ¡Hijos de puta! ¡Baja la velocidad! ¡Hijos de la gran puta! Bueno, listo Nos estamos volviendo a casa Muchas gracias a todos los que nos han hecho el aguante No, más o más Ah, un gato era Pensé que era un pericote Muchas gracias a los que nos hicieron el aguante Vamos a seguir subiendo estos vlogs Ustedes saben, todos los domingos vamos a estar subiendo este tipo de videos Les mandamos un abrazo Ahora seguramente se está viendo como el orto Porque está muy oscuro Así que nada Muchas gracias Chao gente Ahí saluda la jefa Saluda a Tosedito Chao Nos vemos Hasta el próximo video